Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Hola, muy buenos días. Estaba en otro capítulo de Fines en Casa. Mi nombre es Michelle Matonado, de hacer educación física, instructora de yoga y artes marciales. En el capítulo de hoy vamos a enfocarnos más en la flexibilidad, sobre todo de tema inferior. Recuerda suscribirte a nuestro canal, pinchar la campanita para que sigas este capítulo y más por las pantallas del centro. Vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Piernas llevamos al ancho de caderas. Como vamos a trabajar el tren inferior, vamos a hacer un poco de sentadillas con elevación de talón. ¿Ya? Inhalo, exhalo. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco y el último. Cambiamos. Esta vez vamos a llevar lentamente manos y rodillas al piso, piernas al ancho de caderas, manos a las rodillas. Le damos cadera y flectamos una rodilla y luego la otra. Cadera hacia atrás y trato de tocar talón atrás. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Hacemos el último. Inhalo, ras de piso, rodillas, mirada al frente. Inhalo, exhalo, ras de piso. Inhalo, exhalo. Y el último. Exhalo. Apoyamos la rodilla y vamos a llevar pierna derecha hacia adelante. Rodilla idealmente en línea con talón. Si se pasa un poquito más allá, no hay problema. Pierna de atrás lo más atrás posible. Voy a empezar a bajar. Puedo apoyar las yemas. Y luego también puedo apoyar manos en mi rodilla. Y bajo. Y la vez que estamos elongando la pierna de atrás, mantengo. Respiro profundo. Exhalo, boto. Inhalo y al exhalar. Misma postura. La diferencia es que ahora con mi mano derecha voy a empujar la rodilla hacia afuera. Ya que se abre nuestra cadera. Ya. Presiono hacia afuera. Mantengo. Entonces ahora tres respiraciones profundas. Inhalo. Exhalo. Cargo rodilla hacia afuera. En este caso hacia la pantalla. Una vez que finalice, cambio. Paso bien atrás. Y lo mismo con la otra pierna. Primero rodilla en línea con talón. O un poquito más adelante. Todavía atrás lo más atrás posible. Respiro profundo. Ahora dos respiraciones profundas. Aquí lentamente. Me incorporo un poquito más hacia atrás. Y con la mano izquierda empujo rodilla izquierda hacia afuera. Y van a sentir cómo se despega el borde de mi pie. En este caso mi pie izquierdo y me quedo ahí. Respiro profundo. Exhalo. Boto. Vuelvo. Inhala. Exhalo. Cambio. Vamos a pasar. Pierna derecha. Hacia adelante. Apoyo talón. Bajo un poquito hacia atrás. Como si me fuera a sentar en el talón, pero sin sentarme. Mirar al frente. No encorvo. Pista hacia adelante. Mentón lo más adelante posible. Pulgar y mirando hacia mí. Y me quedo ahí. Voy a sentir como se alonga toda la parte posterior. Inhalo. Exhalo. Si me cuesta bajar, apoyo las yemas. Si puedo bajar más, flexo los codos y apoyo la palma. Última. Exhalo. Boto. Lo mismo con la otra pierna. Acomodo. Bajo y me quedo ahí. Mirando al frente. No me siento en los talones. Si puedo bajar mano, bajo mano. Y si puedo bajar hacia mi pierna que está extendida, bajo más aún. Me quedo ahí. Respiro. Exhalo. Boto. Y la última. Exhalo. Cambio. Suelto. Suavecito. Vamos a mirar igual desde rodillas. Piernas separadas. Esta vez, la pierna de atrás no se alcanza de tropo y el empegne. Llevo manos hacia adelante. Y trato de llevar la pierna en mi casa izquierda lo más hacia el lado izquierdo posible. Mientras yo llevo la vista hacia el frente. Y me quedo ahí. La planta está completamente apoyada. Y evito despegar planta del piso. Apoyo planta completa del piso. Y me quedo ahí. Última. Respiración profunda. Y cambio. Apoyo manos. Lo mismo con la otra pierna. Apoyo planta el pie. Caber un poquito hacia atrás. Me inclino hacia atrás. Apoyo el codo y antebrazo. Y bajo lo más que puedo. Si me quiero exigir un poco más. Llevo mi pierna más hacia el lado derecho. Y me quedo ahí. Y ahora dos respiraciones profundas más. Y ahora dos respiraciones profundas más. Llevo la cadera y el tronco hacia adelante. Y trato de sentir como si fuera llevar mi cadera hacia el piso. Y bajo lo más que puedo. Me quedo ahí. Respiro profundo. Exhalo. Boto. Inhalo en cuatro tiempos. Exhalo en ocho. En cada exhalación. Si puedo bajar un poco más. Me exijo bajando un poco más. Inhalo. Y al exhalar lentamente. Voy a desarmar. Apoyando mis manos. Voy hacia adelante. O sea, hacia atrás. Hacia mí. Y me voy a sentar esta vez en el piso. Mantengo piernas separadas. A la chiqueta comode. Vamos a rodear nuestra mano derecha. Rodea mi cintura. La mano izquierda desde palmas. Mirando hacia el cielo. Voy a bajar y estiramente. Inhalo hacia el lado izquierdo. O sea, perdón. Derecho. Como si fuera a tocar la punta de mi pie. Ojo. Evito encorvar. Siempre pecho. Proyecto hacia el cielo. Si no puedo tocar mi pie. No te preocupes. Hasta donde puedas. Y mantengo ahí. Hacemos la última respiración profunda. Y al exhalar desalmo lentamente. Primero brazos. Luego tronco. Lo mismo al otro lado. Inhalo arriba. Exhalo. Voy. Manos a tocar el pie. O hasta donde puede llegar. Pecho. Mirándose el cielo. Dando sentir como atrás se juntan los homóplatos. Y mantengo. Última respiración profunda. Exhalo. Puedo apoyar las manos en el piso. De las piernas separadas. Vamos a ir tratar de llevar la guatita al piso. Porque habitualmente uno hace esto. Lleva el frente y la espalda hacia atrás. No es que la fricción sea desde la cadera. Para eso tomo mi glúteo y lo llevo hacia atrás. Y llevo mi guatita al piso. Y mantengo. Si puedo mantener ahí, mantengo. Si puedo bajar un poquito más, puedo empezar a apoyar pecho. Trato de que los pies vayan hacia atrás. Para dar mayor estiramiento a nuestras piernas. Si pueden, puedo apoyar pecho. Y llevar manos hacia las piernas. O simplemente quedar codos apoyados. Como más está como ven. Última respiración profunda. Y exhalo. Deshalo. Y ahora vamos a hacer postura para cerrar nuestra cadera. Esta vez vamos a juntar nuestras piernas. Separada personalmente el ancho de cadera. Pierna derecha. Llevo por debajo de la pierna izquierda. Pierna izquierda. Tres opciones. Opción uno. Al lado de mi rodilla derecha. Opción dos. Sobre la rodilla. O la opción tres. Acomodo rodilla con rodilla. Alejando los talones de los glúteos. Ya. Cualquiera de las tres opciones está bien. Y mantengo ahí. Ya sea la opción tres. La opción dos. O la opción uno. Si estoy la uno o la dos. Trato de llevar mi abdomen presionando con el mullo. Y me quedo ahí. Respiro profundo. Exhalo. Boto. Hago la última respiración profunda. Y cambio. Lo mismo con la otra pierna. Bien. Aquí estaba. Elevado. Llevo al piso. Opción uno. Opción dos. O la opción tres. Y busco alargar, crecer. Y mantengo ahí. Si puedo juntar talón con talón. Cerca de mi cadera. Ideal. Me quedo ahí. Entonces ahora dos respiraciones profundas. Inhalo. Y ahora exhala lentamente. Vamos a hacer la última. Para eso vamos a ir espalda al piso. Vamos a formar como si hicieramos un cuatro con nuestros pies. Siempre vamos por el costado. Para proteger nuestra columna. Flecto la pierna izquierda, la pierna derecha por encima. Mano izquierda, presiono la pierna izquierda y presiono con mi mano empujando la rodilla derecha hacia atrás. Y me quedo ahí. Dos respiraciones profundas más. Una vez que finalice, hago lo mismo con la otra pierna. Ya. Mantengo y presiono. Trato de que el talón vaya un poquito más afuera de mi pierna. Presiono. Inhalo. Y ahora exhala lentamente. Vamos a desarmar. Vamos por el costado lentamente. Y nos vamos a incorporar. Nos vamos a sentar un ratito. Vamos a hacer respiraciones profundas. Para visualizar la parte de nuestro cuerpo que elongamos. Y como está en este momento. Última respiración profunda. Y lentamente nos vamos a incorporar. Recuerda que hoy día hicimos ejercicio de, para mejorar nuestra flexibilidad, sobre todo de tren inferior. Recuerda seguirme por mis redes sociales. Michelle y un bajo mal donado H. También suscríbete a nuestro canal. Marca la campanita. Para así no te pierdas ningún capítulo de Spines en Casa. Por aquí, por las pantallas del centro. El centro. La voz del Maule. Este programa es auspiciado por. Estudios legales. Especialistas en derecho laboral. Y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en. www.estudioslegales.cl O escríbenos a. Contacto arroba. Estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo. Aquí todo lo que es la infraestructura. Pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño. Y terminó en esta tremenda realización. Que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro. Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El centro. La voz del Maule.